En las últimas horas, a través de redes sociales, ha circulado un comunicado atribuido al ELN en el que decretan paro armado en todo el país. Según se expresa en dicho documento, este iniciaría el día 15 de febrero. En el comunicado se informa a la comunidad que sólo permitirán la movilización de personas y vehículos por razones humanitarias. La población sólo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias. Recordamos a la población mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos por razones de seguridad. Este grupo armado manifiesta en el documento que de no acatarse la orden de paro, los vehículos podrían sufrir afectaciones. Las autoridades no podrán responder por las afectaciones que le puedan suceder a los vehículos que desacaten la orden del paro. En las últimas horas se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes con respecto a la veracidad de este documento y de la información que allí se suministra. Gracias.